Este es un país libre, soberano e independiente, ¿verdad? Rosita desapareció el día que Ernesto murió. También leí sobre una tortuga que apareció después de 30 años en la misma casa. Ahora soy tu nueva mamá. ¡Una culebra! ¡Una culebra! Eso se llama solidaridad. Algo que ya últimamente no se ve en esta casa. ¡Descaso! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica. ¡Gracias!